y ahora sí tendremos todo listo para empezar a utilizar este gran emulador con un rendimiento muy bueno bienvenidos de nuevo cómo podríamos disfrutar de esta pequeña maravilla de 128 bits y de hecho una de mis consolas favoritas en el interior de otra de mis consolas favoritas portátiles como es la pesadita pues si esa es tu pregunta estás en el sitio adecuado porque hoy vamos a explicar cómo hacer la instalación de flycast vita en la ps vita para poder disfrutar de la consola dreamcast en cualquier lugar en el vídeo de hoy veremos desde dónde descargar y qué es necesario descargar así como hacer el proceso de instalación y haremos una prueba con algunos títulos para ver qué tal rinde no me enrollo más así que sin más dilación empezamos para poneros un poco en antecedentes para los que no lo sepáis ya hace unos meses hicimos la prueba de emulación de ps vita sin embargo en dicho vídeo no tocamos la plataforma dreamcast ya que el proyecto de emulador para esta plataforma estaba demasiado verde y no era muy funcional pues bien hace unas semanas en el portal psx plays salió una versión 1.0 del emulador flycast vita por parte de los usuarios renegad amante y vizos todavía está en las primeras versiones pero promete bastante que es flycast vita pues en dicho portal se explica que flycast vita es un port de este popular emulador para playstation vita se advierte que debido a la especial naturaleza de la consola emulada no se espere al menos por ahora una emulación perfecta en cada título y se emplaza a consultar la lista de compatibilidad de este emulador que veremos más adelante respecto a los problemas que puede tener tiene ciertos problemas de desbordamiento de memoria por lo que se pide que se use con cariño la opción de guardar estado para evitar sorpresitas también se recomienda usar el formato de archivos punto gdi ya que las versiones punto chd o punto cdi al ser versiones comprimidas pueden dar algún problema de rendimiento por último se recomienda el uso de versiones pal frente a las ntsc ya que el frame rate objetivo será de 25 o 50 frames por segundo en lugar de 30 o 60 del mismo modo se recomienda usar la opción de vídeo compuesto en las opciones de cable esto de las opciones lo veremos un poquito más adelante cuando iniciemos el emulador por primera vez y toqueteemos los ajustes para obtener el mejor rendimiento posible en cuanto a la mencionada lista de compatibilidad al igual que ocurre con otros emuladores tendremos una lista con todos los juegos y su grado de emulación yendo desde crash es decir que no funciona ni para atrás hasta una emulación perfecta de un total de 220 juegos de la lista si tomamos los juegos con clasificación de emulación jugables y perfectos tendremos que más del 50 por ciento del catálogo es disfrutable en este flycast vita un porcentaje más que respetable por cierto mi consejo es que los juegos que decidáis emular estén dentro de esas dos categorías de juegos para que el rendimiento sea el mejor posible y no os sintáis frustrados o decepcionados con el rendimiento de este emulador al pinchar en cualquier juego de la lista podremos ver una descripción de qué tal funciona así como una lista de ajustes particulares que podríamos aplicar a ese título para que vaya un pelín mejor de lo normal digamos que para sacarle un jugo extra incluso habrá juegos específicos donde podremos descargar archivos de cheats que supuestamente darán un mejor rendimiento y que deberemos cargar en el momento en el que el título esté en funcionamiento en esta ocasión podremos ver el ejemplo de sonic adventures 2 respecto a opciones generales para sacar más rendimiento tendremos un apartado donde se indican las opciones sugeridas esta lista de parámetros posteriormente los introduciremos en los ajustes del emulador en el primer arranque para instalar flycast vita necesitaremos dos plugins cubritch y fedefix los cuales deberán ser copiados a la carpeta de plugins de nuestra ps vita normalmente estará ubicado en ux 0 2 puntos ti y necesitaremos añadir dos líneas al archivo config punto txt también será necesario instalar el plugin de shaders libsha ccc g punto su prx para lo cual se facilita una guía por último lo evidente la instalación de flycast punto vbk usando vita shell como opcional pero muy recomendado pegar nuestras propias bios de dreamcast en ux 0 2 puntos data flycast data vamos por partes primero descargamos los archivos solicitados en una carpeta que hemos creado en el escritorio empezamos por cubritch y continuamos por fd fix nos dirigimos a la guía para la instalación de live chat ccc g donde para hacerlo de manera automática se nos pide descargar instalar y ejecutar dos aplicaciones punto vpk crystal psm y shark food lo último descargar flycast vita a día de hoy estamos con la versión 1.0.3 publicada hace un par de semanas añadimos las bios al cocktail y ya tendríamos todo lo necesario en nuestro pc para poder iniciar la instalación los dos plugins las dos aplicaciones punto vpk para la instalación de lipsha ccc g la aplicación flycast vita y las bios bueno ahora que tenemos todo lo necesario llega el momento de instalar ojo muy importante el primer paso primer requisito es tener una playstation vita liberada acerca de cómo realizar este proceso no voy a entrar en detalles ya que hay multitud de tutoriales hoy día de cómo realizar este proceso de liberación en youtube ahora sí continuamos lo primero que haremos será transferir los archivos de instalación a la ps vita para ello entramos en vita shell conectamos el cable y pulsamos select en ese momento se nos abrirá el contenido de nuestra peserita en el escritorio de nuestro pc abriremos la carpeta downloads o descargas y en su interior copiaremos los archivos que hemos recopilado en el punto anterior una vez completada la transferencia volvemos a nuestra peserita si entramos en la carpeta downloads podremos encontrar los archivos correspondientes lo primero que haríamos sería instalar las aplicaciones punto vpk shark food y crystal psm tras unos instantes los siguientes será copiar los plugins coverage y f de fix en la carpeta tie que en mi caso está ubicada en un r0 pegaremos los plugins y a continuación abriremos el archivo confi punto txt en este archivo tendremos que insertar dos nuevas líneas para que estos plugins pasen a ejecutarse sobra decir que el proceso de escritura en una peserita es un poquito desesperante así que un buen consejo sería copiar otra línea de otro plugin pegarla y cambiar solamente el nombre del archivo con lo que nos ahorramos bastante tiempo una vez completada la edición salimos y grabamos dicho archivo y ya tendríamos una primera parte ahora toca la instalación de lipsha cccg para esto salimos de vita shell y podemos ver las dos nuevas aplicaciones shark food y crystal psm pues bien en primer lugar ejecutaremos crystal psm esperamos a que termine y luego ejecutaremos shark food esperamos de nuevo unos segundos y listo llegados a este punto toca reiniciar nuestra peserita para continuar con el último paso entramos en vita shell de nuevo e instalamos la aplicación flycast punto vpk una vez instalada antes de empezar a trastearla es necesario copiar las bios que volcamos a nuestra ps vita al principio y pegarlas en la carpeta ux 0 2 puntos data flycast data ahora sí salimos de vita shell y vemos nuestro flamante flycast vita listo para ser ejecutado una vez hemos terminado de instalarlo todo llega el momento de copiar nuestro surtido de isos para la prueba para ello arrancaremos vita shell e iremos creando carpetas para cada juego en el interior de ux 0 data flycast tras un rato transfiriendo tendremos algunos juegos para poder hacer la prueba en mi caso sólo he seleccionado isos o imágenes que tengan un buen estado de emulación es decir en las categorías perfectos o jugables para poder disfrutarlos como debe ser al iniciar flycast vita por primera vez lo primero que debemos hacer es introducir los ajustes óptimos para la emulación siguiendo religiosamente las indicaciones del creador de esta maravilla con paciencia y paso a paso introduciremos en las distintas secciones dichos ajustes óptimos una vez hemos terminado toca el turno de añadir la carpeta donde el emulador buscará las isos navegamos hasta localizar la carpeta ux 0 data flycast data aunque podría ser otra si lo preferimos y le decimos al emulador que usaremos esta carpeta y ahora sí tendremos todo listo para empezar a utilizar este gran emulador con un rendimiento muy bueno probamos un surtido de títulos si bien notamos que no va a 100% fino en títulos como verse o dolphin blue debido básicamente a que algunos de los títulos seleccionados tenía un estado de emulación jugable en lugar de perfecto en términos generales podremos decir que el funcionamiento es muy muy bueno hay que tener en cuenta que este es un emulador en desarrollo y que posiblemente podamos tener en un futuro pues un mejor rendimiento en términos generales sin duda tendremos mucho de que hablar de este emulador en el futuro en el canal espero que este vídeo te haya sido de utilidad si te ha gustado por favor dale a me gusta y comparte así consigues que el canal llega a más gente comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo acerca de quienes son estos de aquí son los miembros o mecenas de patrón del canal gente muy maga por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo y si también puedes unirte poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego retolovers hay que tener en cuenta que este es un emulador que está en desarrollo y es muy posible que en un futuro pues consigamos un emulador delante de entender y